Como ciervos del aire, como hay mares de lo que tú sabes y no hay falta explicarte como si se tratase de lo más importante hoy voy a contarte que no es como un desastre que aún veo más allá en mi sangre, aunque el miedo me llame, aunque sea tan grave es imperdonable sentir lo que nadie y hasta la altura no está bien mis planes cada tarde traes lluvia en mi calle que la tuerla penumbre te salve las hojas en blanco de mi diario muestran que algo está pasando el surco del ruido que dejas al paso de lo pequeñito de mi escenario sospecho que al fin los trozos de ti se vayan colando yo por lo cantado me pongo medallas a la voz del alba para que la noche sea canalla para que la calma se instalear para abrir al fin y que la noche sea calma se acercan llevando el sustain el álbum llevando el sustain al límite haciendo palanca con las enseñanzas Pregunto si veis algo más de lo que nos te da el alcohol. Sospecho que al fin sobre mí caerán los años que no podré conseguir. Devolver lo gastado, lo robado y que nunca fue para mí. Gracias.